Hola amigos y amigas, camaradas, ¿todos qué tal estáis? Aquí me veis con la pinta esta de Chef y os preguntaréis, ¿pero qué hace John con esas pintas? Pues veréis, en este capítulo donde ya nos vamos a meter en materia, os voy a enseñar la ley del valor de Marx, también conocida como ley del valor trabajo o ley laboral del valor. ¿Y de qué trata? Pues veréis, esta ley fue desarrollada por Marx a lo largo de los tres libros del Capital, pero hoy nos centraremos en el libro primero, en el capítulo primero. Recordad que el libro primero fue el único que publicó Carl en vida. ¿Y qué dice nuestro barbudo e insignia camarada? Bueno, constataba que cualquier producto o servicio en nuestra sociedad o en cualquier sociedad es fruto de dos factores, por una parte la naturaleza y por la otra parte el trabajo. Lo que ocurre es que en nuestra sociedad, la capitalista, estos productos y servicios adquieren la forma social de mercancías. ¿Y qué eran las mercancías? Pues productos o servicios realizados para su venta en el mercado. Por otro lado, aquí como veis tengo varios productos que fueron mercancías hasta que las pagué. Todas con diferente precio. Como os dije en el capítulo anterior, una mercancía tiene valor de uso, valor de cambio y valor. El valor de uso tiene que ver con su utilidad. Por ejemplo, el agua para calmar la sed, el aceite para aliñar una ensalada y el asartempo para freír cualquier cosa. En cambio, el valor de cambio tiene que ver con su precio. Los precios tienen que ver con los valores de las mercancías que son intercambiables en el mercado por ese equivalente universal llamado dinero. ¿Y qué es el dinero? En primer lugar, el dinero representa trabajo pasado, trabajo pretérito. Y tiene que ver con el intercambio, es decir, con mejorar, con facilitar el comercio. Pero antes de comerciar con algo hay que producirlo, es decir, trabajarlo, porque de lo contrario el comerciante no tendrá nada que vender. Cuanto más trabajo necesiten las mercancías para realizarse, mayor serán sus precios. Por eso no te va a cobrar lo mismo un fontanero que vaya a tu casa para arreglarte un grifo que para cambiarte el baño. Los trabajadores cobramos más cuanto más trabajamos. Por eso no cobramos lo mismo si trabajamos jornada completa o jornada parcial. Las mercancías reflejan todo ese tiempo de trabajo, lo que Marx llama la magnitud del valor. Es decir, en el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir algo. Recordad este concepto, tiempo de trabajo socialmente necesario, TTSN, un concepto clave en el marxismo. Y ese tiempo de trabajo socialmente necesario se refleja en el valor de cambio de las mercancías, en el valor de cambio que tienen más o menos en el mercado, es decir, aproximadamente sus precios. Por ejemplo, esta botella de agua vale aproximadamente 6 veces menos que esta botella de aceite, pese a que la capacidad, el volumen, es semejante. En este caso un litro y en este caso litro y medio. Bien, pero alguien dirá que si estuviese en el desierto, moribundo, desesperado, pues por esta botella de agua pagaría mucho más, ¿no? Pagaría lo que me pidiesen. Por Dios, qué dolor. Pero esa situación no explica absolutamente nada porque es sumamente extraordinaria. No explica los precios en situación normal. Los marxistas no estamos en contra de la ley de la oferta y la demanda, simplemente decimos que esa no es la base que establece los precios en condiciones normales, que son las que normalmente prevalecen y afectan a nuestra vida. Porque si así fuese, ¿por qué el aceite en situaciones normales cuesta 6 veces más que el agua embotellada? ¿Y por qué las mercancías son intercambiables? Es decir, ¿por qué mercancías que tienen un valor de uso tan diferente como el agua o la sartén en un determinado número y proporción son intercambiables? ¿Qué tienen en común? Pues Marx contesta que el trabajo humano. Pero no el trabajo concreto, no mi trabajo, no el trabajo de Pepito o Fulanita, no el trabajo de Klaus, de Mohamed o de Liu Chan, no, el trabajo abstractamente humano, el trabajo general. ¿Y qué tiene que ver eso con los precios? Pues que como hemos apuntado, cuanto más trabajo humano incorporado tenga cada mercancía, más alto será su valor y por tanto su precio. Por eso la magnitud del valor será el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, el tiempo promedio que se tardó en producir una mercancía. Así como un litro de agua se obtiene con menos trabajo que un litro de aceite, el aceite es bastante más caro que el agua. El proceso del agua es un proceso altamente tecnificado. No se necesita contratar a tantos trabajadores como para la obtención de aceite, que hay que contratar personas que vayan al campo a recoger las olivas, el procesamiento, etc. Fijaos en una cosa. Fijaos en este agua, que es un agua que proviene del grifo y lo he puesto aquí en una botella de vidrio. Bien, este agua, como no tiene que pagar todo ese proceso de embotellamiento, transporte, publicidad, etc. que paga el agua embotellada, cuesta 0,0009 el litro. Es decir, casi 700 veces menos que el agua embotellada. 700 veces más barata y además es más sana porque pasa una legislación mucho más exigente que el agua embotellada. Por eso consumir agua del grifo, que se puede filtrar si no os gusta el sabor, no es de pijos o de ecologistas progres que van de guay y se lo pueden permitir. No, es de obreros inteligentes que cuidan de su salud. Eso sí, recordad siempre, en vidrio, que es mucho más sano. Por otra parte, queridos amigos, hay muchas personas que como una voluntad piensan que si volviésemos al trueque y acabásemos con el dinero, todo sería mucho más bonito y estaría solucionado. Pero en realidad el dinero es solo un método superior de intercambio al trueque. No añade nada, no añade trampas. Es simplemente un método superior, más veloz, más productivo, más operativo que el trueque. Si el dinero desapareciese y todas las demás circunstancias permaneciesen iguales, el aceite se iría costando 6 veces más que el agua embotellada. Por ejemplo, si no existiese el dinero y quisieses cambiar agua por aceite porque no tienes aceite en casa, vas al vecino en un mundo de trueque, deberías intercambiar 6 botellas de agua por una de aceite. Sería la misma relación que existe con el dinero. El dinero no afecta la relación de valor entre las mercancías. Pero claro, entonces podéis decir, bueno, cuando un empresario, una cooperativa, una empresa pública, si es del Estado, tiene que fabricar algo, tiene que comprar las materias primas y la maquinaria, eso también tiene que pagarlo, ¿no? Oye, que no es solo trabajo comunista. Por ejemplo, en el caso del aceite, ¿quién ha recogido las aceitunas? ¿Quién ha hecho la maquinaria que se utiliza para procesar esas aceitunas y para transformar el aceite? ¿Quién lo ha hecho? Al final es igual, es la magnitud del valor, es trabajo humano. Tiempo de trabajo socialmente necesario. Nuestro amigo TTSN. Ahora saquemos nuevas mercancías. Aquí tenemos un USB que tiene un precio de mercado de unos 10 euros. El mismo precio que la sartén, 10 euros, 2,5 veces más que el litro de aceite y 16 veces más que el agua, que el litro y medio de agua embotellada. 16 veces más que el agua embotellada, cuando el valor de uso del agua embotellada es mucho más fundamental para la vida humana, no embotellada, el agua en general, que el USB, por muy importante que sea el USB en nuestra sociedad actual. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el tiempo de trabajo socialmente necesario que se paga para esto es mucho mayor que el que se paga para hacer el agua. Porque hay que contratar a más trabajadores que trabajan en la producción, en el procesamiento, en el transporte, en el almacenaje, en la publicidad, que los que trabajan aquí. Por eso, las teorías subjetivistas, las teorías burguesas que dicen que el valor de las mercancías depende de la oferta y la demanda o del valor de uso que tenga para cada comprador de un modo subjetivo son propias del pensamiento burguet, del pensamiento liberal obsoleto. No explican absolutamente nada. En el siguiente ejemplo lo veréis muy bien. Aquí tengo una guitarra artesanal. Aquí tengo una bonita guitarra hecha por trabajadores artesanos de una empresa valenciana. 29 trabajadores tienen esa empresa que trabajan de un modo artesanal y hacen que esta guitarra tenga un precio de mercado de 285 euros. Pero como todos sabéis, aunque esta guitarra no es especialmente cara, sí que es cierto que se pueden conseguir guitarras españolas por un precio mucho menor. Incluso pongamos unos 40 euros. Pero ¿qué ocurre? Que esas guitarras mucho más baratas se construyen con un proceso mucho más tecnificado. Por eso se construyen más rápido y son más baratas porque requieren menos trabajadores, menos horas de trabajo por guitarra. Así que recordad los términos aprendidos hoy. Por una parte estaba mercancía. Las mercancías tenían valor de uso, valor de cambio y valor. Y por otra hemos aprendido también la magnitud del valor y el tiempo de trabajo socialmente necesario. Nuestro amigo el TTSN. Si no te acuerdas de alguno, dale de nuevo al Play y repite las veces que haga falta. Es gratis y en principio, gracias a que no monetarizo el vídeo, YouTube no te tiene por qué poner publicidad. Si lo hacen, por favor, avisadme. Porque no me importa regalar mi trabajo de un modo altruista, de un modo militante a todos vosotros para cambiar la sociedad. Pero a una empresa capitalista no le voy a regalar absolutamente nada. Ni agua. Así que si os colocan publicidad, por favor, avisadme porque entonces sí monetarizaré mis vídeos. En resumen, queridos amigos, ya sabíte de dónde sale todo. De la unión de la naturaleza y el trabajo. Ni del capital, ni del espíritu de los emprendedores. Porque puede haber mucho capital y ningún trabajo. Por ejemplo, en las temidas por los empresarios, huelgas. ¿Qué ocurre en las huelgas? En las huelgas no se trabaja, entonces no se produce y no se vende. No se hace por arte de magia. Uno puede ser muy emprendedor y tener excelentes ideas. Pero si no tiene suficiente capital para contratar a los trabajadores de la empresa, si no tiene suficiente capital para comprar las materias primas que hicieron otros trabajadores, entonces esas magníficas ideas se quedan en el mundo de los sueños. Pero alguno dirá, pero necesitamos a los empresarios para que paguen a los trabajadores, compren las materias primas, la maquinaria, etc. Y os responderé que no. No hacen falta en absoluto. Solo hace falta que ese dinero, que representa el valor del trabajo humano ya realizado, y los medios de producción, como maquinaria, herramientas, etc. estén en manos de los trabajadores o del Estado socialista y democrático en su nombre. Con todo ello ya existiría la producción. No hace falta la figura social del empresario. Y tampoco la figura social del asalariado. Todos podríamos ser trabajadores de la comunidad. Y entonces no tendríamos que pagar a gente que no hace absolutamente nada. Y claro que hay empresarios que trabajan. Es honesto admitirlo. Es revolucionario decir la verdad. Por supuesto que hay empresarios que trabajan, en especial pequeños, pero también medianos y grandes empresarios que hacen labores necesarias de dirección. Pero ese trabajo lo hacen en tanto que son personas que pueden trabajar. No por su condición de empresarios, de capitalistas, es decir, de dueños de las empresas. Yo puedo ser dueño total o parcial, como uno de los grandes accionistas, de una determinada empresa, pero no tener ni bajolera idea de su funcionamiento y en cambio recibir todos los años dividendos, todos los años ganancias, en tanto que propietario de esa empresa. O puedo hacer algo, pero no ser el más capaz y simplemente mantener el lugar de mando porque heredé la empresa de mis padres. Porque para ser un capitalista pez gordo solo hace falta heredar mucho o robar mucho. En cambio, para ser un trabajador, cada vez más hace falta formarse, prepararse y trabajar muy duro. Por eso el trabajo junto con la naturaleza son las únicas dos fuentes de la riqueza social que disfrutamos. La naturaleza y el trabajo son la madre y el padre que tenemos. Así que vamos a cuidarla, vamos a cuidarnos mucho. Así no tendríamos un mundo donde ocho hijos de papá tienen lo mismo que la mitad de la población mundial. Pero no hablemos de eso por ahora, lo haremos más adelante, porque si no me caliento y el médico me ha recomendado que me relaje. Así que, hermanos y hermanas, paz. Por ahora eso es todo amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Eso sí, os dejo abajo en la descripción un artículo que hice hace unos años comentando la película In Time, una película de ciencia ficción que os puede ayudar a entender todo lo que hemos visto en este capítulo de un modo lúdico y entretenido. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con todos vuestros amigos y suscribíos al canal. Vamos a construir el socialismo mundial y necesitamos ser muchos para poder hacerlo. Mientras tanto, un abrazo muy grande para todos, hermanos planetarios. Nos vemos en el futuro. Construyámoslo. Soumée de la Vida Sosmée de la Vida Sosmée de la Vida